de la tarde, momento de conocer todo a la información deportiva, hoy viernes, como siempre con Ricardo el Gato Barce, hola Gato. Don Otto, me dijeron que le dieron chocolatina de amor y amistad esta mañana, ¿no? Muy regalados, ¿a usted? No, no me han dado nada. Bueno, pero mañana le van a dar su regalito, Gato, bueno, juega América por continuar en la parte alta del torneo, ¿no? Sí, señor, recibe al cuadro atlético Bucaramanga, con el patrocinio de Café Águila Roja, presentamos los deportes en 90 minutos, mañana en el Pascual Guerrero, 8 de la noche, hora no adecuada por la situación, por amor y amistad, pero ya los hinchas escalatas están consumiendo la boletería, frente al Atlético Bucaramanga. Los Diablos Rojos esperan darles de regalo a sus hinchas en el Día del Amor y la Amistad, la victoria ante el Bucaramanga. No es un partido fácil, pero tú lo dijiste, acá en la casa de nosotros tenemos que sumar de tres y mantenernos en lo más alto. La novedad ante los Bucaros será Juan Pablo Zuluaga en reemplazo del expulsado Daniel Quiñones y Ewin Velasco de lateral izquierdo. Sí, estamos a pocos puntos, queremos seguir sumando, seguir quedando en las primeras posiciones y bueno, Dios quiere, así sea. América ante Bucaramanga se han enfrentado 199 veces, 97 triunfos escarlatas y 51 de los Bucaros. Empataron 51 ocasiones, 311 goles a favor de América y 223 de los Leopardos.